Aquí hay tomates, a ver. Vamos a ver lo que sale de aquí. El becharraco que sale. A ver si lo montó bien. Mira, un osciloscopio. Es difícil, no es en realidad. Además, si te vienen ahí los dibujos, lo único que tienes que ver es que la existencia es. Esto es fácil. A ver si tiene el dorado. El dorado lo pones siempre para la derecha, si tiene dorado. Y sería, los dos primeros colores serían una cantidad. Por ejemplo, el rojo es el 2. Entonces, 2 y el otro, por ejemplo, el 5. No me acuerdo qué color es. Pero vamos, en realidad es el arco iris y es fácil también. Si tiene 2 y el 5 serían 25. Luego aquí sería la multiplicación. Si tiene el negro sería 0. Se multiplica por 0. Bueno, se le añade un 0. O sea, sería 250 y luego la tolerancia. No me acuerdo cuánto era. 0,5 o algo así de tolerancia cuando es del dorado. Algo así. Bueno, los dos números primeros, por ejemplo, si hay 5, pues serían los tres números primeros serían el número. Por ejemplo, el 2, el 5 y el 3. 253. Luego, la multiplicación. Si tiene una de 2, pues se le añade un 0. Y luego lo otro es la tolerancia. Es fácil. No sé si lo he marcado porque es que estaba mirando aquí en vez de mirar al móvil. Entonces, así hice yo cuáles son las resistencias de cada uno. Si aquí te pone el R1, pues resistencia de un K. El de un K es este. A ver. Es que no veo bien los colores. Este. Vamos a ver. Este es el de un K, creo. Creo. A ver. Me parece que sí que este es el de un K. Pero bueno, de todas formas, ya lo miro yo con las tablas estas que hay. Voy a ir a montarlo. El zordador me está puteando bastante. Pero bueno, vamos a intentar mantenerlo bien limpio con agüita. Para que no me cree la costra esa que te crea. El líquido que te crea por alrededor de la zordadura. Sí, la primera vez que voy a montar un casaludezo. Y esto, mira, esto ya ves. Ay, con. Este aquí. Primero se montan los componentes, se le doblan las patillas. Bueno, a los que se le pueda doblar. Este sería aquí. Aquí. Hostia, que no atino. Ahí. Ahí. Este sería aquí. Este sería con esto para allá. ¿Ves? Bueno, tú sabes, me voy a colocar aquí bien y a montarlo. Luego esto es una tapita de arriba, la de abajo y la carcacita de alrededor. Bueno. Ha salido, sale como una especie de líquido que se carga la zordadura. Estos han salido perfectos. Bueno, casi perfectos. Este está regular. Pero bueno, pues vale. ¿Ves? Esa capa que luego se le rasca y se le puede quitar. Pero eso se le mete entre lo que es la placa y la patilla del componente. Entonces nos la une bien. Estos tres están regulados. Ay, vaya. Vaya. Que no enfoca, colega. Ahora. Están regulados, pero bueno. Pues vale. Esto es perfecto. Casi todo. Esto es así, así. Y esto es así, así. Pero bueno. ¿Veis que se ha quedado como sucio? Pero. Yo creo que sí. Ay, mira. Qué putada. Ay, la madre que me parió. Luego he intentado ponerlo derecho, pero que va. Salía el cardibase ese. Qué putada. Bueno. Esperemos que no estorbe. Bueno. Poquito a poco. Tres resistencias que son de. A ver. R3, R5. Cinco con un K. Esa, esa y esa. Son tres de cinco con un K. O sea. Y estas tres venían en el mismo papelito los tres. Pues son esas. Así que ahí solo hay que utilizar la lógica. Luego he hecho. Que viene. A ver. El número. Vamos a ver. Es que es incómodo. A ver. Así. Bueno. Se viene el numerito. Cento cuatro. Cento cinco. Etcétera. Al venir el numerito. Pues es fácil. El C5. C5. No polar capacitor. Un capacitor sin polaridad. 105. Ya está. Se coloca. Así. Así que. Así que. Así es más. Están puestos estos. Esto. Luego. Hay que. Soldarlo. Claro. Pero voy a comprar estaño. Porque me queda sin estaño. Esto es lo que me queda. Y además. El soldado ese. Mira. Eso. Que está todo partido. Pues crea. El cardibase. Es cerrar. Así que. Con eso. Lo único que hago. Es cargarme. La. La soldadura. Tengo por ahí. Más soldadores. Esto también tiene. No. Son dos iguales. Creo. Los tres son iguales. Vamos allá. El C4. Y el C3. Es fácil. Son los dos iguales. Son de 10 UF. Y ya me he ido del tirón. Porque es que son. 10 UF. Ahí está. Es que son. El tamaño. Luego está este. Pero esos dos. Oye. Esta es. Pero estos dos. Es que son iguales. Así que. Y de todas formas. Ya conozco también. Los caseros. Es a por uno ahí. Con el negativo para allá. Creo que. El negativo es. El. El. De la raya. Blanca. Que. Es la patilla corta. Si no recuerdo mal. Y. Va uno ahí. Otro ahí. Y luego. Estos dos son. Las dos resistencias. Estas. Que la de un K. Yo juraría. Que es esta. Pero vamos. De todas formas. Ahora voy a mirar los colores. Esto. Lo he metido ahí. No lo he unido. No lo he soldado todavía. Ese no me va a pasar. Lo que me pasó con ese. Que se me quedó daleado. Y luego he hecho aquí uno. Aquí otro. Y aquí otro. Ya está. Ya estaría montado. Ya. Pues voy allá por el detalle. Y ya lo termino. Vamos. Es que no hay. Ni. Ni punto de comparación. Una punta nueva. Lo bien que suelda la. La de total dos segundos. En suelda todas esas patillas largas. Unos 15 segundos o por ahí. Ahora corta las patillas. Y a poner otro capacito. Todas las patillas cortadas. Y ahora. He puesto este. Este. Que es igual que este. Luego. Tengo que abrir igual que le son esas dos. Estas cuatro. ¿Dónde estás cojones? Saca yo por acá. Saca yo por aquí. Como estos. Cuatro chismes de estos. Y. Aquí van los potenciómetros. Estos graduables. Y aquí arriba. El gordo. Negativo. Y positivo. Negativo. Y positivo. Y luego estos pines. Irán ahí. Creo yo. Ya veréis. Todavía no he encontrado. Los cuatro. Las cuatro. Patillas. Estas de ahí. Estos son las dos resistencias. Faltan. Pone. Y. Y. Está. Terminado. Ya estaría terminado. Ponerle. El 6S. Las dos resistencias. Por supuesto. Y las cuatro patillas. Esas. Y ya está. Bueno. Que putada. Que arce dale a. Bueno. Pero va a funcionar. Bueno. Terminado. Veis. La capa. Esa. Esa. Esa contra. Que se le queda. Pero bueno. Esa no es nada. Ahí está. Un controlador. Veis. Para controlar. Los hercios. Y demás. Esto hay que. Hay que enseñarse. Ja 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 ja. Ya está montado. A ver. Ahora. A montar la caja. Bueno. Cada vez va cogiendo. Más buena forma. Ja ja ja. Bueno. Le he dejado. La pegatina. Esa. Me lo he puesto. Un poco de eso. Pero doblando. Los hierros. Eso. Le he dejado. La pegatina. Esa. Porque tiene. Los. Las cantidades. Y todos los nombres. Para luego ver. A ver. De qué manera. Las puedo poner. Es lo que es. La placa. Esa. Que es. Transparente. ¿Sabes? Para que a este. Si le he quitado. Eso. Por los dos lados. Pero al otro no. Qué putadas. Que no tenga. Una pantallita. ¿Sabes? Para que lo ve. Pero bueno. Ahí tengo yo. ¿Dónde está? El casado este. A ver. Lo mismo con esto. Puedo. Puedo hacer algo. Puedo. A ver. Vamos allá. Vamos allá. Ahora. Ahora. Ahí te sale el casador y ya te pone todos los valores, ya más o menos se maneja esto, para cambiarlo y bueno tú sabes para ver los gráficos bien a ver dónde está, aquí para ponerlo más amplio y esto de aquí arriba no recuerdo, no recuerdo ahora, no recuerdo ahora, bueno y esto tampoco me acuerdo ahora mismo, bueno ya he estado probándolo con la fuente, está desconectada colega, uy, lo está probando con la fuente, lo que no le he metido todavía potencia para ver si funciona para ver si gradúa bien, porque te pone, te pone la corriente total pero, claro, hasta que no le conecte yo algo no voy a poder, mirad, que ya lo pruebo con el ventilador, que vamos que eso es lo más fácil en el mundo y ya se conecta por aquí, yo nunca he tenido un cacharro de esto, ahora voy a intentar enseñar para manejarlo y todo el rollo y luego eso, bueno.